Hola, estos días he estado pensando en las técnicas que definen nuestra cocina. Aparte de los productos, que evidentemente juegan un papel muy importante, hay técnicas que son características de nuestra cocina y que no se dan en el resto. Creo que el sofrito y la picada son claves. Así que vamos a hacer un guiso que podríais hacer con cualquier otra carne. Podríais miles de opciones, pero vamos a hacer este guiso con conejo y vamos a empezar con el sofrito, poniendo además de un chorrito de aceite de oliva, un poco de manteca, de grasa de cerdo, que le da un toque muy especial. Ponemos la cebolla, el ajo picado, salpimentamos y lo dejamos sofreír. Esperamos a que coja color y añadimos el tomate que hemos rallado. Y esto también lo tenemos que dejar sofreír con paciencia. Y cuando el tomate coge un color rojo oscuro, añadimos una copa de birranzi, de vino añejo o brandy, dejamos que se reduzca y en ese momento incorporamos unas 4 cucharadas de leche. Removemos hasta que tengamos una mezcla homogénea, lo retiramos y lo reservamos. Y en la misma cazuela vamos a dorar el conejo por ambos lados evidentemente y con los menudos. Dejamos que tomen color y lo reservamos para la picada. Reincorporamos el sofrito y lo cubrimos todo bien de agua. Y esto lo vamos a dejar entre media hora y 45 minutos. Y unos 5 minutos antes de retirarlo vamos a añadir la picada que hacemos con un ramillete de perejil, un ajo crudo, unos frutos secos que en este caso son avellanas y almendras y los menudos del conejo. Para ayudarnos a mezclarlo añadimos un poquito del caldo en el que se está haciendo el conejo y lo batimos todo bien. Esto evidentemente también lo podríais hacer con un mortero. Lo incorporamos al guiso. Removemos bien hasta que quede una salsa bien untuosa. Lo dejamos 5 minutos. Pensad que el ajo va crudo y si lo retiramos enseguida quedará muy fuerte y ya se puede servir. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.